...como dos aspectos. Uno, los bichos de forma que tiene la ley, que son varios. Primero está el hecho de que la ley debió haber sido tramitada en las comisiones primeras del Congreso porque es una ley que regula los derechos de autor y ya por varias líneas jurisprudenciales se ha determinado que el derecho de autor es casi que un derecho fundamental porque además está ligado por conexidad al derecho a la vida. Hay un montón de derechos con los que los autores somos yo. Un músico, si no se le protege los derechos de autor, no se le paga por su hogar, no tiene con qué vivir. Es el mismo caso de la autoridad de la licencia laboral. Exacto, entonces digamos que la jurisprudencia le ha dado un rango de derecho de autor y hay una ley que es la ley 3 de 1992 que es la que regula qué se debe tratar en cuál comisión y esa ley dice que a los derechos fundamentales se deben tratar en comisiones primeras y esta ley se trató en comisiones segundas. Con el argumento de que en las comisiones segundas se tratan temáticas de tratados internacionales pero pues lo que la ley regula es derechos de autor. ¿Qué leyes, perdón? La ley 3 de 1992 que es la que regula qué comisión trata qué tema. Y dice que los derechos fundamentales y por tanto el derecho de autor deben tratarse en comisiones primeras y esta ley se trató en comisiones segundas. Y el segundo gran problema es que esta ley se pasó como una ley ordinaria y debía haberse tramitado como una ley estatutaria. Las leyes estatutarias tienen como unos seguros, como se diga bien eso y es que por ejemplo tienen el control de constitucionalidad antes de que se aprueben finalmente. Esta ley por ser ordinaria no lo tuvo. Y pues digamos nosotros decimos que debido haber sido tratada como una estatutaria pues porque las estatutarias son las que regulan todo lo del tema de derechos fundamentales también y lo que está consagrado en la Constitución y como ya dijimos pues el derecho fundamental también son los derechos fundamentales y debieron haber sido tramitadas en derechos como estatutarias pero se pasaron como leyes ordinaria. Esos son los vicios más o menos de forma que tienen y pues ya como decías tú eso está, nosotros tienen un montón de demandas encima ahorita porque dio absolutamente toda la formalidad a la hora de hacer una ley pero también tienen un montón de isos de fondo que eran de los que pues más o menos te diablo hace un momento. Y es que lo que nosotros vemos es que a pesar de que tenemos claro que la protección del derecho de autor es importantísima para el desenvolvimiento de la cultura y del arte y pues que es mal que viene lo que le permite a los artistas poder vivir esta ley lo que hace es que regula excesivamente el derecho de autor no en beneficio de los autores por lo que hablábamos de que pues ese derecho de autor ha dejado de pertenecer en cuanto a su parte patrimonial a los autores de las obras y ha pasado a pertenecer a las traslaciones de la cultura así se les llama también, como Soni, Warner, todas las que ya se han mencionado. Hay una serie de artículos de derechos que yo adquisito y son, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución dice que todos los comienzos tienen derecho a la expresión y al derecho fundamental de la información. Ese artículo, por ejemplo, se vulnera en la medida en la que esta ley reglamenta también de manera excesiva las retransmisiones por Internet y casi que no permite el inaxe o la información de cualquier colombiano a una obra artística y no solamente a una obra artística sino a cualquier cosa que uno tenga que ver se le reglamenta de manera muy excesiva que tiene que estar permitido por el autor pero el autor resulta ser una multinacional no resulta ser el dueño y además se violan un montón de derechos como no son el derecho a la cultura la libertad de búsqueda y conocimiento también y se violan en otros artículos de la ley como lo era, por ejemplo, también el artículo 21 de la ley Villeras el artículo 21 lo que dice más o menos es que se va a modificar la legislación existente y en cuanto a lo de la cuota de pantalla y solamente, pues antes la ley decía que el 50% de lo que se transmitiera en las redes estelares que es como de 7 de la mañana a 12 de la noche o sea todo el día tenía que ser el 50% de producción nacional eso mal que bien lo que hacía era estimular la producción nacional artística de música, de literatura, de cine, de televisión hace varios años era el 70% en el 2002 la legislación la modificó y ahora era el 50% y con esta ley es del 30% eso es lo que le permite o sea eso es lo que incentiva pues se va a materializando eso y empezaba a pasar por un plan de otros lugares y a ganarse además la plata pero la plata que no se queda acá y que se invierte acá sino que se va a esos países y se invierte en esos países y es riqueza para otros países no para Colombia llegando al país totalmente esta ley lo que hace es más allá de proteger los derechos del autor porque digamos se ha polarizado el debate como ya lo decían y casi que le dicen a uno el que está en contra de la ley Lleras está en contra del derecho del autor y entonces no quiere que los autores pues tengan el derecho del autor y los que están con la ley Lleras pues van por la protección de los derechos del autor yo lo que digo no, no es eso es que lo que hace esta ley es que más allá de proteger el derecho del autor o sea hablando realmente del derecho del autor a buscar es proteger los derechos de los que tienen los monopolios del derecho del autor no está protegiendo a los autores está protegiendo a las industrias industrias culturales que ni siquiera son colombianas sino son de otros países es una ley totalmente neoliberal exacto además pues pone por encima la producción extranjera que la producción nacional y eso se materializa en que va a haber menos trabajo para los músicos menos trabajo para los actores menos trabajo para los que bailan los que hacen teatro los que hacen cualquier tipo de... ¿y su garantía es laboral? después sus derechos laborales como seguridad social el salón de pensiones... y además pues pone por encima o sea prevalecen las ganancias de estas industrias culturales o sea las pone por encima que el cumplimiento de los derechos fundamentales colombianos como ya lo decíamos la libertad de expresión la libertad de la búsqueda del conocimiento de la información la libertad de la cultura ¿sí? porque es que además estas leyes también eso se ve más reflejado en otras leyes por ejemplo la ley de artes escénicas le impone un impuesto a la boletería de teatro y de conciertos por ejemplo entonces también son leyes que no solamente atentan contra los autores de las obras y contra o sea contra cualquier posibilidad de que la cultura y el arte surjan sino también atenta contra los amantes del arte en el sentido de que como ya lo decían el estado se desobliga a incentivar eso y pone a los que a mi por ejemplo me gusta el concierto me pone un impuesto a mi la boletería y termino yo pagando pues la atención a la cultura que le corresponde al estado y además esa plata pues desafortunadamente también se termina yendo a también esas industrias culturales extranjeras porque hay leyes como la ley de cine en donde se le regala a una empresa a un productor gringo por ejemplo que venga a hacer una película acá se le regala casi la mitad de la película entonces los colombianos tenemos pagando impuestos para que el estado se lo regale a un productor gringo y todas estas leyes más o menos terminan haciendo eso se han dado cuenta de que moviéndose pueden también tumbar otras iniciativas ahorita por ejemplo la gente afectada por el sistema de salud ha salido a movilizarse y se movilizan pero también apoyan una nueva iniciativa que se ha propuesto a nivel legislativo de hacer un sistema de salud diferente y tumbar el sistema de salud actual pues la justicia también pasa la gente se movió fue lo que logramos los estudiantes de la MANE el sector de justicia y todo yo creo que un antecedente que debe resaltarse en el sector justicia es lo que pasó hace pocos días con el plan nacional de desarrollo donde se demandaron los artículos 61, 62 y 63 que era la política de tierras de santos donde la corte constitucional no se pudo negar a las solicitudes que habían en esa demanda que eran demasiado antidemocráticas que impulsaban un sistema de concentración de tierras y que les tocó declarar inconstitucional entonces estas leyes que se han presentado aparte de la movilización también requiere que los músicos digamos se le metan a la pelea de esas demandas jurídicas también pero que comprendan la importancia de la organización y que llamen además sectores sociales porque solo es con la unidad del sector que está afectado pero también demostrándole a la gente y llamándolos y unificando a que si no peleamos todos por esto pues entonces a todos nos van a meter esta clase de reformas antidemocráticas en el marco de los tratados de libre comercio yo creo que lo que debe hacer es primero estudiar este tipo de cosas porque uno tiene que estar bien enterado de cómo funciona de cómo están funcionando los sectores y a dónde vamos con este tipo de legislaciones a nosotros también a nivel más estudiantil y a nivel juvenil nos tienen preocupados y estamos digamos intentando plantear estas problemáticas en todas las universidades porque creemos que es necesario que haya una convergencia de los estudiantes no solamente artistas sino también la gente que es amante del arte y preocupada por este tipo de cosas porque lo que hemos visto es que esta iniciativa cultural de Santos porque definitivamente él ha sido el que van impulsando esto son unas leyes que han salido hace un año de un año para acá lo que hacen es que ese presupuesto cultural porque la plata está lo que hace es que se lo dan a nuestros extranjeros para financiarles sus producciones sus ganancias que aumenten su presupuesto para ellos ganar más y eso resulta en que las iniciativas culturales colombianas no tienen como sufrir porque lo que pasaría entonces es que el único que va a poder hacer una película o el único que va a poder ir hasta un cine es el que tiene plata y eso no puede ser así hay un montón de plata pero la plata se le está regalando al extranjero y no se está beneficiando al nacional y eso obliga por ejemplo a los cineastas a 95% de la gente que hace cine se le obliga a hacer festivales comunitarios y cosas muy pequeñas en sus barrios que hacen con las uñas y que mejor dicho dejan de almorzar para poder financiarse mientras que hay un montón de plata y un montón de millones de pesos que se le está regalando a otras personas para que vengan y ganan más yo no me acuerdo creo que en una de las reuniones de comité la última reunión en la que un mariachi decía la plata se le está dando a los que tienen plata y Gracias.